¡Marca mi número! ¡Es el 666! ¡Marca mi número! ¡Es el 666! ¡Saludos gente! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos a La Huella Guitar! En el tutorial de hoy vamos a aprender a tocar 666 un tema con mucho ancho de ángeles del infierno del que como siempre en cada tutorial aprenderemos a tocar sus acordes, ritmos, arreglos, etc. lo que sea para que en 5 minutos estés ya tocando el tema. Si prefieres tocarlo en un formato más acústico también vamos a ver esos acordes con un sonido limpio para que puedas también disfrutarlo y cantarlo de esta manera. ¡Vamos a ello! La canción va a comenzar con una serie de power chords de quinta, vamos en realidad a tocar los acordes de Re5 en 5 de quinta cuerda vamos a hacer quinta, podemos hacer octava con el meñique por debajo y vamos a pasar a Si bemol mismas cuerdas en el 1 y Fa mayor donde subiremos a la sexta cuerda vamos a hacerlo todo de momento con acordes de quinta Re5 Si bemol 5 Fa5 en las cuerdas de arriba y Do cuando llegamos al Do vamos a tocarlo por 2 veces y la diferencia es que volvemos a hacerlo otra vez la diferencia va a estar en que la primera vez secan el acordes y lo paran y la segunda vez lo dejan sonar es decir es una pequeña diferencia y es lo único que cambia en ese final lo hacemos muy despacio otra vez para las estrofas vamos a hacer vamos a utilizar los mismos acordes pero vamos a empezar a tocar a corcheas es decir, con nuestro apo hacia abajo rellenando cada acorde y utilizando la técnica de palm mute apoyando la palma de la mano al final de las cuerdas si lo hacemos un poco con voz llevaríamos a este ritmo esperándote esta noche siento algo especial cuando llegamos a ver ese acorde de Do después de mantenerlo otra vez con esa técnica palm mute respondemos a la voz dejando de utilizar esa técnica la técnica de muteo de las cuerdas para tocar 3 veces el acorde y seguir con el resto de acordes muteados otra vez más esperándote esta noche siento algo especial un latido de corazón como os decía al principio el vídeo va a sonar muy bien en guitarra acústica ya que es un tema muy sencillo de estructura vamos a cambiar esos acordes de quinta por acordes abiertos yo lo voy a tocar en eléctrica pero puedes tomar una guitarra clásica acústica y va a sonar genial también vamos a utilizar esos acordes ahora el Re menor Si bemol mayor ese acorde que corresponde a la tonalidad ese Si5 que hacíamos antes Bemol, Si bemol Fa mayor y Do mayor lo vendrían a sustituir con acordes mayores y menores esos acordes de quinta que hacemos vamos a tener un compás entero del Re menor y medio compás Si bemol mayor y medio compás Si bemol y medio compás Fa mayor que nos lleva a un Do mayor que vamos a hacer por dos vueltas es decir, Re menor nos va a dar para dos toques en Si bemol mayor y en Fa mayor y pasamos a Do mayor donde estamos más tiempo lo puedes rellenar con la mano derecha con un ritmo muy estándar o rellenar un poquito más abajo arriba teniendo en cuenta que esos acordes de Si bemol mayor y Fa mayor en realidad van a durar muy poco a continuación vamos a encontrar una modulación en el tema vamos a pasar al tono de Mi justo después de que aparecen los coros cantándolo de en esa parte vamos a vamos a hacerla por dos veces para pasar como os digo al tono de Mi y subir un tono del tema vamos a ir al tono de Mi menor entramos en Mi5 ahora en el 7 de quinta cuerda y ahora vamos a llevar el ritmo que llevamos antes a corcheas hacia abajo muteado ese sonido pero justo antes de cambiar de acorde cada acorde va a durar un compás volvemos a rellenar con tres toques el acorde es decir vamos a ir después al acorde de Re5 a hacer lo mismo 2-5 ahora en el 3 y nos vamos a ir a la 5 con la quinta cuerda al aire donde vamos a mantener el acorde después dos corchas muteadas y después el acorde otra vez es decir... ese sonido ¿no? mantenemos otra vez el ritmo esto lo vamos a ir por cuatro veces a la parte donde cantan esas estrofas de... un saludo tanto gusto encantado de volverte a ver toda la noche por delante para tocar el estribillo de la canción nos vamos a ir a los acordes que tocábamos al principio es decir los del tono de Re menor volvemos a hacer las mismas posiciones otra vez utilizando la técnica de palmio corchas hacia abajo y en algunos acordes como por ejemplo el último do vamos a dejar que el acorde suene un poquito más ¿no? como con vos hacemos... hago otra vez de esos acordes de... en este caso ahora si bemol 5 y fa 5 durando la mitad para el do durar más tiempo para tocar esta parte en guitarra acústica con un sonido limpio otra vez rarreando podemos hacer los acordes de mi menor sustituimos otra vez esa de Re5 ahora por Re mayor do mayor y la mayor ahora lo hacemos un poco con mod un saludo tanto gusto encantado de volverte a ver ahora seguimos utilizando ese mismo rasgueo de mano derecha que antes y va a hacer por cuatro veces esas vueltas esos cuatro acordes mi menor re mayor do mayor y la mayor para el arreglo melodía que aparece en esta sección después del estribillo en realidad vamos a hacer un... un arreglo que se mueve en tres tonos distintos vamos a empezar en el tono de Re ese sonido te aconsejo que lo... al haber dos guitarras ahí un poco para hacerlo de ambas tomemos el acorde de Re5 y tomando la quinta la tónica esa nota Re lo combinamos con esta melodía en realidad lo que hace es Re Do sostenido y La es decir 7-6 tercera cuerda y 7 cuarta es decir ese sonido ¿no? que luego vamos a pasar a otras tonalidades si lo combinamos con... utilizando como nota pedal ese Re en quinta cuerda tendríamos... ese sonido un poco más lleno ya que va a haber otra guitarra como decía tomando por detrás otra vez a corcheas un Re5 eso mismo lo van a aplicar al tono de Fa lo vamos a bajarnos al 10 de tercera cuerda 10-9 haciendo ese mismo dibujo que otra vez podemos tocar con la nota Fa para después hacer lo mismo en Do es decir vamos al tono de Do ahora Do mayor y tocamos 5-4 y 5 en cuarta cuerda y si lo haces con una guitarra solo lo que está haciendo solo una guitarra ha tocado con Do sería y la vuelta otra vez a las estrofas la van a hacer a través de un acorde de Sol 5 que lleva otra vez ese Mi menor y una estrofa más otra vez tocada en ese tono de Mi menor pero no lo que quiera y y y y Gracias por ver el video.